Pero vamos a comer pato, dice Carlos Fernández que era la mejor carne que era la carne de pato y dice Carlos además que pregunta a él que por qué es que a nosotros nos gusta tanto esa canción que si era que en los tiempos de juventud nuestra nosotros anduvimos en ese mundo de robar pato no, 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 también anduvimos en ese mundo pero ciertamente un pato no calmar un pato no calmar, entonces la canción Carlos además de eso tiene muy buena interpretación tiene muy buena música y por ende también se ha convertido en un ícono de lo que es la Navidad así es que nosotros ya en la parte final de este subprograma Alegría Navideña le vamos a dejar con la buena música que nos tiene por acá nuestro colega Control Master Carlos Fernández Luz de Perdomo además de eso nos regaló unos patos y fueron buenísimos Carlos vamos a colocar la canción y nos veremos el viernes ¡Gracias!